Bueno, shalom, shalom a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros lunes a lunes para estudiar la porción semanal, la parasha de esta semana. Siempre cada lunes empezamos estudiando la parasha que nos corresponde este próximo Shabbat. Y así tenemos el tiempo de ir indagando, de ir investigando. Yo les dejo por aquí algunas cositas y ya cada uno de ustedes pues va desarrollando la enseñanza a través de lo que va la semana. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro padre que nos ayude en este momento. Vamos a hacer primeramente la bendición de la Torah. Barujatá Adonai Eloheinu Melecha Olam Asher Bajar Banu Mikol Ha Amin Venatan Lanu Etorato Barujatá Adonai Noten Hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito, Abba, gracias por darnos, Señor. Hoy, vida, haber soplado sobre nosotros tu rúa y haber devuelto el alma a nuestro ser, Señor, y por eso podemos estar con vida. Si tú no hubieras querido, Señor, arrancas el alma de nosotros y tu rúa de nosotros y, Señor, ya no estaríamos con vida. Pero porque tú has querido regalarnos, Señor, ese soplo, ese rúa, Señor, estamos aquí. Y, Padre, gracias a su amor, a su misericordia, a sus enseñanzas, a su rúa jacodesh, a Yeshua, su bendita Torah, Señor, usted nos tiene aquí siempre, Señor, con el deseo, Padre, de poder aprender de su palabra cada vez más. Señor, ayúdenos, por favor, en este momento. Le damos gracias, Padre, porque usted es quien da el querer y el poder hacer las cosas, y podemos aprender de su palabra, Señor, porque usted es quien nos ayuda. Padre, bendiga, por favor, a cada hermano, a cada hermana, amigo y amiga que se conectan, Padre, con nosotros para estudiar semana a semana la porción semanal, la parasha, Señor, semanal, y especialmente esta semana, mi rey, necesitamos tanto de su ayuda, permítanos tener un momento, Señor, donde podamos meditar en su presencia, rey nuestro, que podamos meditar en su presencia, Señor, de toda la preparación que debemos de llevar a cabo esta semana, pues este próximo Shabbat, será lo que conocemos como un Shabbat Hagadol, Padre, donde entramos de Shabbat a Shabbat, porque termina el Shabbat semanal, pero empieza el Shabbat de Pesach. Padre, ayúdenos, por favor, denos la sabiduría necesaria, que su Ruach HaKodesh nos dirija, para no hacer las cosas religiosamente, sino con el entendimiento de lo que estamos haciendo, y en esta lección, háblenos usted, por favor, háblenos, mi rey, que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, estén preparados para recibir su palabra, mi rey precioso, y ponga sus palabras en mi boca, por favor, para yo poder hablar el mensaje que usted tiene para nosotros. Padre, se los suplicamos por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, familia, como siempre, me tomo un segundito aquí para poder enviar este a las personas que pues nos acompañan a estudiar semana a semana, así es que aquí estamos enviando en este momento la invitación a aquellas personas que pues hacen su tiempo para poderse conectar junto con nosotros, y ver las enseñanzas, estudiar juntos, porque eso es en realidad lo que hacemos, estudiamos juntos, estamos todos aprendiendo, así es que bueno, vamos entonces, aquí ya solo me falta un par de personas a las que siempre les estamos enviando la invitación a través de Facebook, que no se pueden conectar en GoToMeeting. Ok. Bueno, comenzamos entonces. Ok, la parasha de esta semana es la parasha Zav. Parasha Zav, que significa comanda, ordena, comanda, ordena, o también manda. Se pueden utilizar cualquiera de las tres expresiones. Y esta parasha, tenemos la porción de la Torah en Levíticos, o sea, ya aprendimos el nombre de Levítico, en hebreo es Vayikra, Vayikra, y está en el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 36. Y la porción de la Haftarah está en Jeremías, Jeremías capítulo 7, versículo 21, hasta, bueno, también hasta el capítulo 8, versículo 3, pero también el capítulo 9 de Jeremías, versículos 22 y 23. Y también la porción del Haftarah está en Hebreo, Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Así es de que vamos entonces a tratar de navegar, es bastante la información, especialmente porque tenemos, pues, queremos hablar un poquito sobre Pesach, solamente para tocar algunos puntos, en nuestra página aquí de Facebook y en nuestro canal de YouTube, usted puede encontrar las enseñanzas de Pesach. Tenemos diferentes, creo que son cinco o seis enseñanzas donde usted puede ir para tener todos los detalles sobre Pesach. Usted las puede encontrar bajo el nombre Easter o Pesach, Semana Santa o Pesach, Primeros Frutos, Bikurim, también el conteo de Omer, todas estas cosas que empezamos ya con ayuda del Padre, si Él nos presta vida, a partir de este próximo sábado, 27 de marzo, pues, tenemos varios moadim, varios moadim, varias citas, varias sagradas, varias ordenanzas que el Padre nos ha dejado. Así es de que primero vamos a comenzar entonces con lo que es la porción de esta semana. Y bueno, nosotros hemos aprendido que son seiscientos trece mandamientos. Seiscientos trece mis vot. También hemos entendido que siempre pues hacemos referencia que son seiscientos trece, pero no son todos los seiscientos trece aplicables a nosotros. Y esta para allá de esta semana es un buen ejemplo, especialmente para las personas nuevas, para que podamos comprender la diferencia entre los mandamientos para nosotros y los mandamientos que no son, que no se aplican para nosotros. Así es que son seiscientos trece en total, pero algunos se aplican para, solo para mujeres, otros son solo para hombres, otros son para todo Israel, hombres, mujeres, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, ancianitos, ancianitas, para todo Israel. Y hay otros que se aplican solo para sacerdotes. Y hay otros que se aplican solamente para levitas. Entonces, en esta para allá del día de hoy, vamos a poder ver esa diferencia. Entonces, comenzamos. Y bueno, ya desde ahorita, parece que, bueno, tenemos conectados a mi esposo, a la hermana Yandeli Barry, el hermano Damian, Hi Dami, y Jenny. Shalom, Jenny preciosa. Y bueno, y aquí en GoToMeeting también tenemos, este, está Susi, está nuestra hermana Wanda. Así es que, bueno, vamos entonces a comenzar el estudio de esta semana, la porción Zav, ordena, manda. Y justamente comenzamos con lo que yo les estaba diciendo. Dice, habló a un Adonai a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Entonces, vemos aquí un buen ejemplo de que esto que está aquí en el capítulo, capítulo seis, no es para usted y para mí. No es una mitzvah, un mandamiento para usted ni para mí. Porque usted y yo no somos personas sacerdotes, ¿verdad? sabemos, para los que no han escuchado, no estamos en Israel, no estamos en Jerusalén, no hay templo, pero los que vienen de lo que es el sacerdocio, que es heredado. Entonces dice, manda a Aarón, que es el sumo sacerdote, y a sus hijos. Entonces, los sacerdotes eran por herencia. En este caso, Aarón era el papá, entonces sus hijos automáticamente eran sacerdotes. Esa es la manera que el sacerdocio fue establecido por el eterno, por el eterno. Sabemos, o quizás usted nunca había oído, que en los tiempos de Yeshua, este orden sacerdotal que era, si papá es sacerdote, los hijos son sacerdotes, y así se iba pasando la línea sacerdotal por herencia. Sabemos que en los tiempos de Yeshua, desafortunadamente, pues, ya no era así. El pueblo se había corrompido tanto, hermanos, pero tanto, tanto, que el sacerdocio se vendía. De hecho, Caifás, que era el sumo sacerdote en los tiempos que Yeshua fue crucificado, él no le correspondía el sacerdocio, se compraban, el dinero compraba la posición sacerdotal. Por eso, en los tiempos de Yeshua había tantos problemas, bueno, no en los tiempos de Yeshua, venía desde los tiempos de siempre, ¿verdad? Luego leemos Jeremías, y el eterno habla a través de Jeremías tan fuerte que, de hecho, hoy vamos a tocar un poquito sobre el libro de Jeremías también. ¿Por qué? Porque por la dura serviz de nosotros, sus hijos, la dura serviz. ¿Cómo se puede decir dura serviz en un español entendible? Cabeza dura. Somos un pueblo cabeza dura, dice, de dura serviz, dice el eterno, donde yo les digo lo que tienen que hacer y hacen lo contrario. Entonces, el sacerdocio, ya para el tiempo de Yeshua, pues, se vendía, y por eso, pues, vemos un Caifás que dice crucifiquenlo, ¿verdad? Porque él, pues, no entendía lo que se tenía que hacer en realidad, pero además sabemos que el eterno lo permite todo, todo eso tenía que pasar, se tenía que cumplir, pero es bueno que usted y yo tengamos esa información de lo que era el sacerdocio. Entonces, regresando a la parasha de esta semana, vemos que dice, esta es la ley del holocausto. En otras palabras, esta es la Torah de los Corbanot. La Torá, la ley de los Corbanot, de los holocaustos. Y recordemos, familia, recordemos que la palabra holocausto o sacrificio, en hebreo es Corbanot, y que Corbanot lo que significa es acercarse. En otras palabras, nuestro padre, nuestro Abba, sabiendo que nosotros somos pueblo de dura serviz, íbamos a quebrantar la Torá, la íbamos a quebrar. Y pues la Torá dice que el que peca, o sea, el que quiebra la Torá, el que quiebra la ley, tiene que morir. Eso es lo que dice la Torá hasta el día de hoy. Por eso, usted y yo lo que merecemos es la muerte, porque quebramos la Torá. Entonces, el padre, en su gran amor hacia nosotros, estableció los Corbanot, los sacrificios, los holocaustos. ¿Para qué? Para que cuando el pueblo quebrantara la Torá, o sea, pecara, desobedeciera la ley, pudiera traer sacrificios, animales, al altar, Corbanot. Y esos Corbanot, al pueblo desobedecer, pero luego decir, desobedecí la Torá, y el Eterno dice, tráigame un cordero, tráigame tórtolas, tráigame pan, tráigame estas cosas. Entonces, el pueblo estaba diciendo, me arrepiento, hago teshuva, que es regresar a obedecer al padre, y vengo a traer los Corbanot, sacrificios, holocaustos, porque estos Corbanot, me van a acercar a él de nuevo. Mire qué maravilloso es el padre. Entonces, aquí él les está diciendo, esta es la Torá de los Corbanot. Y entonces les empieza a decir sobre el holocausto, sobre el fuego encendido en el altar, incluso en el versículo 10, le dice, ¿verdad? El sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Al padre sí le importan nuestras vestimentas, y lo hemos ya estado viendo desde el libro de Éxodo, Shemot, que el padre ordena, ¿verdad? Cómo su pueblo debe incluso vestirse. Él sí le interesa cómo usted y yo nos vestimos. Dice, se pondrán sus vestiduras de lino y vestirán sus calzoncillos. Imagínese que, o sea, el padre piensa en todo. ¿Sabe por qué? Porque él quiere que nosotros, sus hijos, Bené y Israel, seamos diferentes por dentro, pero también por fuera. Entonces, esa teología que nos dijeron que sólo lo de adentro es mentira. Y esa teología que sólo lo de afuera cuenta es mentira. Al padre, cuando leemos la palabra, le interesa lo de adentro y también nosotros nuestro aspecto de afuera, a tal punto que hasta los calzoncillos, el padre ordena cómo deben de ser. Y siempre es con esa modestia, cubriendo el cuerpo. Cómo se vestían los egipcios. Cómo se vestían los egipcios, hermanos. Mire, una de las cosas que yo aprendo siempre con el Moré Rico Cortés, que él no es mi maestro exclusivo, no puedo decir eso. Yo quisiera, ¿verdad? Pero vamos a ver si en el futuro el padre me lo permite. Pero yo aprendo mucho de lo que él nos enseña, de lo que es la cultura egipcia, mesopotamia, de cómo eran las culturas de los países de antes, en los tiempos bíblicos. Y hay algo que he aprendido mucho. Y es el contraste. Usted sabe lo que es un contraste. Las naciones, que en hebreo se dice Goyim, y también se traduce como gentiles o paganos. Naciones, Goyim, gentiles, paganos, los pueblos, o Roma, o Grecia, o egipcios. Todo eso va en un solo grupo de personas. Pero Israel es el que está separado de todos los demás. En Israel hay diez tribus, está el judío y el ex gentil. Éramos gentiles de las naciones, pero ahora estamos en Israel. Entonces, el padre siempre quiso hacer un contraste, una diferencia entre el pueblo de Israel, donde entramos usted y yo, aunque no somos judíos, gracias a Yeshua, y las naciones. Entonces, ¿cómo se vestían, por decir, en este caso, los egipcios? Mostraban sus cuerpos. Fíjese, usted vaya a leer historia, y los egipcios mostraban parte de su cuerpo. Quiere decir que las modas que nosotros, con las que crecimos la mayoría de nosotros, y existen hasta el día de hoy, en todas las naciones, es diferente a cómo se viste a una mujer israelita judía recatada. En aquel tiempo, los hombres, pues hasta sin camiseta, andaban toda su parte de su pecho al descubierto. De allí vienen las prácticas que muchos hombres en nuestros países, en su casa, se quitaban la camiseta y andaban ahí solamente con su chor y sin camiseta en su casa. Cosa que el Dios de Israel no le enseñó a su pueblo. Fíjese, quiero que meditemos en estas cosas. Estamos hablando de cómo el Padre le dice aquí, en el capítulo 6, versículo 10, cómo debe de ser esa vestimenta. Y muchas de las costumbres que nosotros hemos adoptado en nuestros países, viene porque nosotros no estudiábamos la Torah, no conocíamos. Entonces, esa costumbre de que el varón en su casa anda en chores y sin camiseta, es una costumbre pagana. Es una costumbre de las naciones. Sabe que usted visita la tierra de Israel, y usted se da cuenta que usted está como en otro planeta. Porque hablo del judío practicante de Torah. Porque hay judío no practicante, pero hablo del judío practicante. En sus casas, el judío practicante, observante de Torah, el varón no se quita la camiseta para estar en su casa. ¿Por qué? Porque la Torah ordena de que el hombre en sí, el hombre y la mujer, debemos de cubrir nuestra desnudez. Debemos de cubrir nuestra desnudez. Entonces, hay prácticas, hermanos, que debemos de ir dejando hacia un lado. Debemos de ir dejando prácticas que nos han enseñado, que viene de las naciones. Usted vaya a buscar historia egipcia, por favor. Historia de Mesopotamia. Y usted va a ver que la costumbre, incluso las mujeres, incluso las mujeres, se vestían con faldas muchas veces cortas, enseñando sus cuerpos. Es ese contraste. El Dios de Israel quiere que su pueblo Israel sea diferente. Por eso la palabra Kadosh, Kadosh, santo, que no es santo, sino en realidad separado. ¿Separado de qué? De las costumbres de las naciones. Diferente. ¿Diferente a quién? Pues a todos los pueblos. Allá los egipcios mostraban sus cuerpos, los hombres sin camiseta, con un pedacito de tela. Esas eran sus costumbres. Ahora viene el Dios de Israel y dice, ustedes se van a cubrir todo su cuerpo. Y está la ordenanza tanto para el hombre como para la mujer. Por eso, aquí en Arca de Adonai insistimos en aprender a vestirnos como lo que ahora somos, como Benéi Israel. Entonces, cada vez que leamos la Biblia, podemos de ahora en delante, si usted no lo había escuchado, en pensar en ese contraste. ¿Por qué? Para que el Dios de Israel, en este caso, habla hasta cómo deben de ser los calzoncillos. Porque él quiere que usted y yo nos veamos diferentes. Él no quiere que usted y yo vayamos de acuerdo a las costumbres de las naciones, sino a lo ordenado por él para su pueblo Israel. Ok. Seguimos adelante. Entonces dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. O sea, la vestimenta, cuidándolo. Y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Dice el versículo 11, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Había la ropa especial para hacer los corbanot y la ropa con la que ellos se vestían, que ya la estudiamos en Shemot. Ya vimos. La vestidura de ellos eran túnicas, donde se cubría desde su cuello hasta abajo en sus tobillos. Eran así las vestiduras de ellos. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a adoptar las costumbres de las naciones. Fíjese, eso es necesario que meditemos. Y como no estudiábamos la Torah, pues era muy fácil adoptar todas estas costumbres. Entonces dice que después de hacer el corbanot, se quitaba esas vestiduras especiales y se ponía sus otras ropas, de las cuales también ya estudiamos. Y empieza a darle diferente ordenanzas, Torah. Torah son instrucciones, ordenanzas, sobre cómo debe de ser. Luego en el versículo 14, le dice, esta es la Torah de la ofrenda, o sea, la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Adonai en el altar. Entonces, vamos a lo que hablábamos al principio. esta, el versículo 14, el versículo 9 y ahora el 14, son ordenanzas, son mandamientos, mitzvot, que no aplican a usted y a mí, porque no somos sacerdotes. Venimos de un pueblo de sacerdotes, somos una nación santa, pero literalmente usted y yo no somos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde decimos que son 613 mis vot, pero no todos aplican para cada uno de nosotros. Luego después, ahí les está hablando de cómo debe de ser, a ver, versículo 15, les dice, tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y lo hará arder sobre el altar por memorial, en olor grato Adonai. Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. O sea, que esto era sólo para los sacerdotes de las mismas ofrendas, de los corbanot que le traían al padre, pues de ahí se alimentaban el sacerdote y los hijos. dice, será sin levadura, ¿ok? Esta era la ofrenda que ellos traían, y dice que era de harina, pero sin levadura. Se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión la comerán. La tenían que comer adentro, dice, en el tabernáculo de reunión. Ellos tenían que traer esta ofrenda sin levadura, y no la podían comer afuera. La tenían que comer adentro del Mishkan. Dice, no la van a cocinar con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima. O sea, los corbanot se los traían al Eterno, pero el Eterno determina que lo que el pueblo traía como corbanot, en este caso estamos hablando de harina sin levadura. Hay de animales, hay todo tipo de corbanot, pero en este caso era harina, o sea, pan, sin levadura, y dice el Eterno, yo se las he dado a ellos. O sea, como ellos trabajaban para el Eterno, pues el Eterno decide dársela a los sacerdotes. Dice, yo he decidido, perdón, se las he dado a ellos por su porción de mis ofrendas, de mis corbanot, yo he decidido dársela a los que están trabajando en el Mishkan, para mí, y dice que es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, el corbanot, o el corban por el pecado, corban es singular, corbanot es plural, y como el corban por la culpa. Dice, todos los varones de los hijos de Aarón, o sea, del orden sacerdotal. Esto no es para todos, sino sólo para los que eran del orden sacerdotal. D, estamos hablando de Torá, que no es para usted y para mí, sino de un orden sacerdotal. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, tocando a los corbanot, las ofrendas encendidas para Adonai. Toda cosa que tocaré en ella será santificada. En el versículo 19 da otro mandamiento, por eso son 613. Dice, habló también Adonai a Moisés diciendo, esta es la ofrenda, el corban, de Aarón y sus hijos, que ofrecerán a Adonai el día que fueran ungidos. La décima parte de un hefa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Entonces, esto también que estamos viendo aquí, es solamente, es mandamiento para los del orden sacerdotal. No es para todo el pueblo. Son 613 misbot, 613 mandamientos, pero no todos aplican para todos nosotros. Entonces, luego después, les da otra Torah, otra ley, en el versículo 24. Habla a Aarón y a sus hijos civiles. Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se dehueye el holocausto. ¿Para quién? Para Aarón y para sus hijos. En el capítulo 7. Le dice, esta es la ley, la Torah del sacrificio del corban por la culpa. Es cosa muy santa. Y ahí les da todas las instrucciones. Luego, después, el versículo 11. Esta es la ley del sacrificio de paz. Esta es la Torah del corban shalamim, de shalom, de paz. Y se ofrecerá al eterno. Y se ofrece, dice, con acción de gracias, con tortas sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y sigue dando allí el padre otras instrucciones. Entonces, estamos viendo que él está pidiendo unas ofrendas que son sin levadura. ¿Ok? Y me voy a detener un poquito a hablar de la levadura. Yo me fui a buscar para qué se usaba la levadura. Y algunos comentarios que voy a decirles son del rabbi Moshe Ben Haim. Moshe Ben Haim. ¿Ok? Y el rabbi Moshe Ben Haim tiene unos comentarios tanto de Rashi, tanto de Rashi. Ah, sí, son de Rashi. ¿Ok? Hermanos, entre las cosas que yo encontré es que hace unos cinco mil, más de cinco mil años, dice, el pan era diferente, el pan era duro. Y hay historias, hay midrash, historias, donde dicen de que estaban tomando, creo que vino o jugo, se cayó el contenedor del vino, no sé si era botella o jarro, no sé qué era, y cayó encima de una masa que los egipcios tenían para hacer su pan. No se dieron cuenta. Entonces vieron que el pan, que esa masa, perdón, tenía la posibilidad de crecer, que es la levadura, hace que esa masa crezca. Y entonces ellos se dieron cuenta que el pan, perdón, que la masa, porque todavía no es pan, que la masa podía ser más suave. La masa que hasta ese momento ellos utilizaban para hacer pan era una masa más dura. Pero ahora con este accidente que pasa que cae el jugo de vino, de fruta, la masa crece y ahora ellos descubren, por ese accidente, según lo que yo estuve leyendo, de que la masa podía crecer y podía ser más suave. Entonces, los egipcios, siendo gente idólatra, siendo gente idólatra, comenzaron agarrar esa harina y ellos hacían que pues ahora la harina estuviera más tiempo, más suave y le daban forma para sus dioses, para sus dioses. Por eso el eterno a nosotros nos ordena, por ejemplo, en Pesach, que no comamos nada con levadura. Y volvemos a lo que yo les decía al principio, el contraste, el contraste entre Israel y todas las demás naciones, las demás naciones que hagan como ellos quieran. Pero el Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro Elohim, Yud Hei Bav Hei, Él quiere, siempre quiso, quiere y siempre querrá que sus hijos tengamos prácticas diferentes, que seamos K2. Entonces, por eso él nos ordena que nosotros practiquemos por siete días el comer panes sin levadura. Porque él quiere que entendamos, las naciones usan la masa leudada, y una de las cosas que yo encontré es que lo utilizan para hacerle sacrificios a sus dioses con masa leudada. Pero ustedes, Israel, van a practicar por siete días al año que no van a utilizar levadura. No es un mandamiento que nos da para todo el año. Él dice siete días. Siete, hermanos, es un año que sabemos de mucha enseñanza. El siete es completo. El siete es perfecto. El siete es no le hace falta nada. ¿Ok? Entonces, yo creo que ese siete de los siete días viene como un representativo del milenio. Que ya en el milenio, en el séptimo milenio, nosotros ya no vamos a tener levadura. Besrat Hashem, con la ayuda de Hashem. Ya vamos nosotros a ser gente totalmente K2. Entonces, el padre nos está entrenando a nosotros desde todo lo que le pasa al pueblo de Israel en Egipto para que nosotros todos podamos ir entendiendo y luego sabemos que Pablo empieza a comparar la levadura con el pecado después ya en el bril de Hadashah. Entonces, tenemos muchas cosas que nosotros debemos de ir investigando el porqué y la levadura es una de esas cosas. Uno de los puntos que dice Rashi, que lo estoy leyendo, dice, los judíos no tomaron el todo el pan entero, el loaf, es el pan entero de Egipto, para consumirlo. Ellos, el padre no les permite tomar un pan ya hecho para comerlo mientras van allá al desierto, dice Rashi. Si no, que lo que hace es que llevan esa masa, dice que no hubo tiempo para que leudara, y dice él, esto también tenía un representativo de liberación. El poder ellos hacer su pan de esa manera, ya no la tenían que hacer a la manera de Egipto. Ve usted, en Egipto la masa leudada la ofrecían a los dioses. A los dioses. Pero ahora Israel es sacado de Egipto, el padre les dice que salgan rápido, pero hay una lección, o bueno, muchas sin duda, pero la que hoy yo encontré me llama la atención porque eso ya significaba que Israel era libre de hacer su pan, ya no leudado como la práctica de Egipto, sino hacer su pan sin la levadura como una nueva práctica del Dios de Israel. Y aunque sí se nos permite comer el pan con levadura, de hecho, pues, en el Shabbat, todos los Shabbat lo comemos, es para también recordarnos todos los Shabbats, ¿verdad? que nosotros debemos de cuidar la levadura en nosotros. Pero bueno, son tantos puntos que podemos nosotros hablar de la levadura, pero ¿cómo la utilizaban los egipcios? Para servir a sus dioses me llamó mucho la atención. Y bueno, Rashi es uno de los grandes sabios de Israel y pues podemos aprender muchas cosas ahí sobre los comentarios de él. Pero seguimos adelante. Seguimos adelante. En el capítulo siete también vemos la prohibición de comer la grosura, lo gordito, ¿verdad? De la carne. Tenemos que ir aprendiendo nosotros sobre esto. Y mire, ya en el versículo veintidós, estamos en el capítulo siete, dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Ve usted, ahora cambiamos el lenguaje. De dile a Aarón y a sus hijos a los hijos de Israel. O sea que esta Torah, este mandamiento es para todos. Dice, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerás. Dice, la grosura de animal muerto, la grosura de un animal que fue despedazado por las fieras, dice, se dispondrá para cualquier otro uso, más no para que lo comas. O sea, el padre lo prohíbe. Cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Adonai, porque el Adonai pidió que toda la grosura fuera para él. Entonces él dice, no es para ustedes, es para mí. Y no se la vayan a comer de animal muerto. Obviamente antes de comer un animal, tiene que estar muerto. Ni tampoco que fuera despedazado por las fieras. Sabe usted que el judío, que son nuestros hermanos mayores, ellos no comen animales de cacería. O sea, vemos que hay mucha práctica donde los varones, sobre todo hay mujeres y varones, pero su gran mayoría de los varones van y practican cacería. Bueno, aquí el padre dice, habla de animal despedazado por fieras. Y también como está el mandamiento de cómo matar un animal para poderlo comer, el animal no tiene que sufrir, no tiene que estar estresado. Por eso ellos no, usted no va a ver cacería en Israel de judíos observantes, de judíos practicantes de Torah. Porque el animal, al ser con una, yo no sé el nombre de pistola, de esos rifles de cacería, el animal al morir tiene estrés. O como los matan aquí, que les meten la cabeza ahí de un solo. No, tiene que ser un cortecito justamente donde el animal no se estrese. Entonces, por eso la carne es kosher. Y muchas veces, yo no sé si usted ha experimentado carne dura. Dicen los que saben de ganado vacuno, que cuando la carne está dura es porque el animal sufrió estrés en el momento en que fue matado. Y el santo de Israel tiene tanto cuidado, no solo de nosotros los humanos, sino de toda su creación, que él tiene órdenes de cómo matar un animalito para que no tenga estrés. Fíjese. Y aquí habla de un animal despedazado por fieras. Dice, se dispondrá para cualquier otro uso, pero ustedes, o sea, ustedes, los israelitas, los hijos de Israel, ustedes no van a comer esa carne. Dice, porque cualquiera que comiera la grosura del animal del cual se ofrece Adonai, como ofrenda encendida, como corbanot, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Mire, por eso nosotros no comemos, fíjese qué cosa. Vamos una vez más. el contraste, el contraste de todas las naciones y el contraste del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, usted y yo, incluyéndonos ahí a través de Yeshua. ¿Cómo le gusta comer la carne a la gente? con sangre. Yo que he trabajado en restaurantes, en restaurantes franceses, americanos, me doy cuenta que, pues, en Estados Unidos hay un término, se llama rare. Le dice, ¿cómo le gusta la carne? Y dice, rare. ¿Qué es rare? Con sangre. Fíjese qué interesante. Vamos una vez más a ver el contraste. El eterno nos dice, ustedes no van a comer sangre. Todas estas costumbres vienen desde los egipcios de Mesopotamia, vienen, o sea, son costumbres antiguas de las naciones. Pero el Dios de Israel que quiere que usted y yo seamos diferentes, él dice, ustedes no van a comer carne. Entonces, vemos que la gente hoy en día le gusta comer su carne con sangre, semicruda, porque dicen, así es como está más suavecita. Pero el Dios de Israel le dice a sus hijos, ustedes no van a comer sangre. Y cuántas cosas se hacen en los diferentes países de unas salchichas con sangre. O sea, no son costumbres nuevas. O sea, son costumbres antiguas de comer longanizas y no sé qué otros nombres tienen. Pero el santo de Israel dice, ustedes no van a comer nada con sangre. Uno se le llama morcilla, creo, en Argentina. Se me fue el nombre en Honduras, como le llamamos también. Ay, se me fue. Pero en Centroamérica se comen cosas que se hacen con la sangre del animal. Pero el padre dice, ustedes, ¿a quién les está hablando cuando dice ustedes? No dice ustedes los judíos. Él dice Israel. O sea, todos los hijos del Dios de Israel, ustedes no van a comer sangre. Moronga. Gracias, Martita. Moronga. Moronga es otro nombre. Y en Centroamérica tiene quizá otro nombre que no me acuerdo. Unos platos que yo me acuerdo que mi mamá hacía, de hecho, de muy buen sabor. Entonces, aunque sepa como el mejor manjar, algunos dicen, nunca me gustó. Baruj Hashem. Otros dicen, uf, cómo me gustó. Pero todo lo que es con sangre, el santo de Israel, a su pueblo, no a las naciones. Por eso, mire, la Torah no es para todos. La Torah no es para todos. La Torah es sólo para los hijos del Dios de Israel. No para los que tienen sus deidades, los egipcios, la luna, que ven otras cosas. No, es sólo para sus hijos. Ok. Entonces, dice que la persona que coma sangre, mire lo que dice el versículo veintisiete, va a ser cortada de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Dice, somos el pueblo de Dios, ovejas de su prado. Pues a nosotros nos está hablando. Ustedes son mi pueblo, pero van a comer carne. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Van a ser cortados. Ya no van a ser de mi pueblo. Porque esas son las costumbres de los egipcios. Óigame, si hasta el día de hoy, hasta el día de hoy ofrecen personas. Mire, esto es bien fuerte, pero ¿por qué cree usted que se desaparecen seres humanos y por ahí aparecen los cuerpos sin el corazón, sin las partes de adentro del cuerpo del ser humano? Muchos dicen es para tráfico de órganos. Sí, para que otros vivan. Sí, es cierto. Pero también porque hasta el día de hoy se usan los órganos internos del ser humano como las prácticas egipcias. ¿Por qué el eterno? Y esto lo hablaba con los hermanos este Shabbat, que fuimos con la intención de hacer Tevilá a California. Hicimos medio Tevilá porque el agua era muy fría y muy fuerte las olas. De hecho, peligroso. Los salvavidas nos dijeron, hoy no es día de entrar al agua porque la marea está demasiado fuerte y es sumamente peligrosa. No pueden nadar. Entonces hicimos, yo digo, media Tevilá. Entramos de todas maneras, pero fue una media Tevilá. Pero anyways, este Shabbat hablaba yo con los hermanos y les compartía que para mí fue una lección que, wow, cuando supe que prácticas de los antiguos era de que agarraban los animales todos sus órganos internos. Ustedes ver en la Biblia que Dios habla y los riñones y los intestinos y el corazón y todo eso, todo lo interno. Y decía, ¿por qué Dios habla de eso y pide de eso? Es porque los antiguos, hermanos, utilizaban todos esos órganos para hacer adivinación. 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 Y además practicaban el comer esas cosas ahí así, que mira, qué horrible, con sangre. Y lo siguen haciendo el día de hoy. Por eso se encuentran tristemente personas, solo sus cuerpos y los órganos porque los usan para brujería. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las prácticas de Egipto. Las naciones siguen practicando todas esas cosas grotescas, pero el Dios de Israel dice, ustedes no. Ustedes no. Ustedes van a hacer todo diferente. Por eso, cuando me traigan el corbanó de animales, cerciórense de que se queme los intestinos, los riñones, que se queme todo en el altar. ¿Por qué? Porque eso son prácticas de los egipcios de utilizar todos esos órganos internos. Entonces, siempre, mira, hermanos, hay un contraste. Bendigo la vida del Moré Rico Cortés, aunque yo no soy su alumna exclusiva, porque no lo puedo decir, porque yo no estudio solo con él, pero yo amo, respeto y bendigo la vida de ese varón, porque aprendo mucho de cosas que el libro de Levítico yo no lo entiendo. Yo entiendo 0.0001% del libro de Levítico, porque, como él dice, hay que estudiar el templo, hay que estudiar todas las prácticas de las naciones para entender Levítico. Perdón, entonces, el Santo de Israel aquí nos está dando a nosotros órdenes para hacer ese contraste, ese contraste. Las naciones hacen de una manera, ustedes, Israel, lo van a hacer de otra manera. ¿Van a quemar todos los órganos? No. ¿Por qué? Porque las naciones lo usan para adivinación y para sacrificios, como el día de hoy. Mire, ¿qué es lo que sucede el día de Halloween, hermanos? Yo le voy a decir, yo tengo un familiar que trabaja en, ¿cómo puedo decir? En cosas de la ley, ¿verdad? La gente a veces les dice policías y todo eso. Ok. Y le voy a decir que una de las llamadas que más impactó mi vida de este familiar que tenemos es cuando me llamó y me dijo, ¿puedes por favor orar por mí y por todos mis compañeros? Le dije, ¿por qué? Me dice, nunca había tenido miedo, como lo tengo ahorita. Nos mandaron a una casa y era en la época de Halloween, nos mandaron a una casa que era una casa de rituales satánicos. Me dice, no sabes, a mí, mis amigos todos son grandotes, ¿verdad? Gente de la que trabajan para la ley, hombre fuerte, valiente, esforzado. Dice, es horrible lo que se siente aquí adentro. Hay sangre de humanos, sangre de animales. Es horrible esta casa. No queremos estar adentro, es horrible. Y yo oré por ellos. Padre, protégelos, guárdalos. Vían pedazos de órganos y todo. Entonces, hermanos, cuando leemos estas ordenanzas, cuando leemos los intestinos, el corazón, los riñones, que la sangre no, es porque el santo de Israel conoce las prácticas de las naciones y él quiere que ustedes y yo hagamos las cosas diferentes. Entonces, dice, luego sigue hablando de los corbanot de Shalom, las ofrendas de paz, cómo deben de ser. Y sigue hablando el padre, que es consagrada para los sacerdotes. Dice, todas las ofrendas de paz, corbanot de Shalamin, son para los sacerdotes y para sus hijos. Y termina el capítulo siete diciendo, este, dice, esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas de Adonai. Ya lo hemos leído que el padre decide darle a los sacerdotes de las ofrendas que son del eterno. Él se las da a ellos y dice, el eterno mismo las consagró para los sacerdotes. Dice, la cual mandó a Adonai que la diesen desde el día que los ungió de entre los hijos de Israel. Como estatuto perpetuo, o sea, nadie puede abolir esto. Lo que quiere decir, familia, que cuando se levante el tercer templo y que sea pronto y en nuestros días, pronto y en nuestros días, se va a restablecer todo esto de acuerdo a la ley, a la Torah. Y van a ver sacerdotes y van a ver levitas y se van a levantar otra vez. Todos estos corbanot se van a volver a practicar. Dice el padre, esto es estatuto perpetuo por todas nuestras generaciones. Dice el versículo treinta y siete, esta es la ley del holocausto. O sea, esta es la Torah de los, del corban, de la ofrenda, del sacrificio, por pecado, por culpa. O sea, habían muchos tipos de ofrendas. Dice aquí, por el pecado y por la culpa, por consagraciones y por paz. Dice, la cual mandó, Sva, ese es el nombre de la parasha de hoy. Sva, la cual mandó Adonai a Moshe en el monte del Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas a Adonai en el desierto. Luego, el capítulo ocho continúa hablando. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos, ve ahora. Es como que el padre dice, esta Torah es para Aarón y para sus hijos, para los sacerdotes, para los levitas. Esta otra Torah es para todo el pueblo. Esta otra Torah, entonces hay divisiones en los seiscientos trece mandamientos. Usted y yo no somos responsables de cumplir seiscientos trece. Decimos seiscientos trece para estar recordándonos. No son diez, no son diez, son seiscientos trece. Pero vamos aprendiendo que no todos se aplican para nosotros. Y entonces dice, les habla de cómo se van a consagrar a Aarón y a sus hijos. Y le dice, y también las vestiduras. Una vez más, vuelve a hablar de las vestimentas. Vuelve a hablar del aceite de la unción, que ya lo hemos hablado anteriormente. Y en el versículo seis, dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lavó, lavó con agua, los purificó. Eso es tevilá. Ir a hacer a la, ir a la migvé, a hacer migvá, lo que a nosotros nos dijeron como bautismo. Quiere decir que cuando nosotros nos dijeron que el bautismo comenzó en el Nuevo Testamento, nada que ver. Es tevilá, inmersión en agua, y el Eterno lo establece desde aquí, desde la Torá. Y también lo que es el aceite de la unción. Y todo el capítulo ocho me llama la atención porque el padre empieza a dar órdenes, mandamientos, Torá. Y por ejemplo, el versículo trece termina diciendo, como Adonai lo había mandado. Svah. Ese es el nombre de la parasha de esta semana. Svah. Svah, perdón. Svah. 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 habla otra vez del becerro de la expiación ok y luego el versículo 17 dice como adonai lo había ordenado a moisés versículo 20 con 21 como adonai lo había ya a moisés y así sigue hablando de todo lo que es los carneros y de todos estos corbanos y termina diciendo dice que se tenían que purificar ellos por siete días dice que se iban a consagrar de la manera que ya que ordenó el eterno a moisés luego quiero que vayamos un poquito a la haftará a la haftará que es el libro de jeremías la haftará que es el libro de jeremías porque qué es lo que está sucediendo ya vimos las ordenanzas los misbot los mandamientos la torah que el padre está dando entonces en jeremías capítulo 7 versículo 21 comienza aquí algo que vamos a leer juntos jeremías 7 21 es la haftará de esta semana y dice así ha dicho adonai se va a donai de los ejércitos el elohim de israel añadir vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios sobre vuestros corbanos y comer la carne porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de los holocaustos de los corbanos el día que los saqué de la tierra de egipto más esto les mandé diciendo escuchar mi voz y seré a vosotros por el ojín y vosotros me seréis por pueblo y andar en todo camino que yo os mandé para que os vaya bien que está sucediendo porque esta porción de jeremías es la haftará de la parasha de esta semana porque está hablando de los corbanos de los holocaustos de los sacrificios y le dice el padre cuando yo saqué a sus padres de egipto yo no les mandé que me hicieran ningún holocausto ningún sacrificio entonces el versículo 22 yo no les ordené nada no les mandé nada sobre holocaustos y sobre víctimas cuando yo los saqué de egipto sino que lo único versículo 23 más esto les mandé o sea no les mandé que me hicieran sacrificios cuando los saqué de egipto sino que lo único que yo les ordené que les mandé como se dice mandé cuál es el nombre de la parasha esta semana lo que lo único que yo les mandé al pueblo de israel a mi pueblo a mis hijos a las ovejas de mi prado es que les dije les ordené ya escuchen mi voz escuchen mi voz y yo voy a hacer su elohim y si ustedes escuchan como se dice escuchen shema shema israel si israel hace shema que significa shema no es solamente escuchar shema en hebreo es escuchan y obedecen shema escuchar y hacer shema escuchar y obedecer si ustedes shema mi voz si escuchan y obedecen mi voz entonces yo voy a hacer su elohim en otras palabras cuando el pueblo estaba en egipto tenía que shema a faraón y escuchaban y obedecían a faraón escuchaban y hacían lo que faraón decía pero ahora que ustedes ya no están entre las naciones ya no son gentiles ya no son goyim ya no son paganos ahora son israel son los hijos del dios de israel ya no van a escuchar faraón ya no van a escuchar los dioses de la nación yo no les pedí sacrificios yo no les va a esa perdón es sacrificios yo lo que les dije es me van a hacer shema escuchar y obedecerme a mí y entonces ya no estarán bajo el dios de egipto ni los dioses de las naciones sino que ahora van a estar como mi pueblo escuchándome a mí entonces que como hacemos para hacer la diferencia entre nosotros y el pueblo el eterno dice lo único que yo les mande a ustedes lo único que yo les mande a ustedes es que se llama a mí y entonces al ustedes escucharme y obedecerme me convierto en su dios de usted antes hacían shema a faraón o a las enseñanzas de las naciones hoy si ustedes deciden shema al elohim de israel pues entonces yo voy a hacer su dios porque a mí es el que me van a escuchar y me van a obedecer y como ustedes deciden shema obedecer escuchar y obedecer al dios de israel no sólo yo me voy a convertir ahora en su dios sino que ahora ustedes se van a convertir en mi pueblo y lo que tienen que hacer es andar en todo camino que yo les mande para que les vaya bien por eso mire no tiene sentido cuando predicábamos que ya la ley no existe porque lo único que tenemos que hacer después de ser salvos por gracia para ser parte del pueblo del dios de israel es shema o escuchar y obedecer lo que su tora lo que sus instrucciones dicen pero cuál fue el problema versículo 24 pero no oyeron no hicieron no hicieron shema no oyeron ni se inclinaron ni siquiera su oído no me oyeron no inclinaron su oído sino que lo que hicieron que caminaron en pos de sus propios consejos mire jeremías no era un predicador predilecto en israel nadie lo quería jeremías nadie excepto barú porque les hablaba lo que el eterno ponía en la boca de jeremías no para condenar sino para sacudirlos y hey despierta tú que duermes despierta y vive de acuerdo a la palabra del ojín por eso no lo querían a jeremías y jeremías sufría y lloraba este pueblo tú me mandas a hablarle pero no hacen caso dice jeremías diles no oye no me oyeron no inclinaron su oído sino que caminaron en sus propios consejos y eso se está viviendo hoy en día cada uno tiene su forma de pensar y porque el pastor de aquella iglesia que tiene diez mil personas dice a b aunque el eterno dijo que era y y z a no pero este pastor tiene diez mil personas a este voy a seguir hasta el día de hoy sigue lo mismo caminaron en sus propios consejos y miren lo que dice y en la dureza de su corazón malvado no estaba hablando de la gente del mundo jeremías estaba hablándole al pueblo de dios a los hijos de dios a las ovejas de su prado al pueblo de israel dice se fueron en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante mire la historia de este momento del tiempo de jeremías se ha repetido después de la muerte y resurrección de nuestro salvador en vez de ir para adelante y vamos para atrás en vez de obedecer la torá la ley y vamos gritándole al mundo está deshecha está deshecha está inválida ya no hay que seguir eso y vamos para atrás igualito que en los tiempos de jeremías dice veinticinco desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de egipto hasta hoy y yo les envía a ustedes todos los profetas mis siervos se los envié desde temprano se los envié sin cesar pero no escucharon no inclinaron su oído no inclinaron su oído no hicieron shema mire que ni lo sabíamos ni lo decíamos nosotros no escucharon mi dice el padre mi pueblo no dice los del mundo dice mi pueblo no inclinó su oído sino que endurecieron su cerviz su cabeza se convirtieron en cabeza dura e hicieron peor que sus padres se repite la misma historia entonces le dice el eterno tú pues jeremías tú les dirás todas estas palabras estoy leyendo el veintisiete jeremías siete veintisiete pero mire que triste ministerio de jeremías pero no te oirán los llamarás y no te responderán el ministerio de jeremías era difícil y esta es la porción de la jaftara de la parasha de esta semana qué bonito los ministerios digo yo donde el pastor que está predicando torá y ahí está el pueblo haciendo caso escuchando obedeciendo a jeremías le dijo el pueblo el eterno dijo jeremías tú pues les dirás todas estas palabras pero este pueblo es de dura no te va a ser visto no te va a escuchar lo vas a llamar ni siquiera te van a responder les dirás por tanto esta es la nación que no escuchó la voz de adonai era a través de la boca de jeremías era a través de la boca de jeremías que el que el eterno le recordaba a su pueblo israel no era jeremías diciendo lo que a él le daba la gana el eterno le decía esto le vas a decir jeremías pero dice ahora ve y diles ustedes israel son esa nación que no escuchó la voz de adonai su elohim ni siquiera admitió la corrección no 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 permiten ser corregidos en ustedes dice pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada la verdad mira hermanos que dice salmos tu ley es la verdad y qué es lo que ha pasado por todos estos años la verdad la ley dice fue cortada por favor lea el versículo 28 conmigo que es parte de la enseñanza de esta semana dice y de la boca de ustedes israel fue cortada la verdad por dos mil años fue cortada la torá la ley la verdad de nuestros labios y si decíamos leyes era sólo para gritar que estaba abolida a ver hasta dónde es la porción de jeremías permítame 7 21 hasta el 8 3 dice versículo 30 dice los hijos de judá han hecho lo malo ante mis ojos dice adonai pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre y la amansillaron la amansillaron y han edificado lugares altos el es el eterno estaba muy enojado muy enojado y dice el capítulo 8 en aquel tiempo dice adonai sacaron los huesos de los reyes de judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de jerusalén fuera de sus sepulcros mira el versículo 2 y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron a quienes preguntaron mire capítulo 8 versículo 2 de jeremías habla del sol y de la luna como símbolos de adivinación léalo bien dice las cenizas de los cuerpos de mi pueblo israel de judá dice de los reyes de los príncipes de los sacerdotes de los profetas de los moradores o sea es en general de jerusalén y para dónde vamos usted y yo para la nueva jerusalén dice fuera de los sepulcros y es se va serán se esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo dice a quienes amaron dígame usted si esto de lo que estaba hablando jeremías no es lo que estamos viviendo hoy en día cuántos ahora todo es el sol la luna las chacras las piedras la alineación el horóscopo y se llaman personas creyentes y dice el padre está condenando dice a ellos se los voy a esparcir porque ustedes dice a al sol y a la luna amaron al sol y a la luna sirvieron está hablando de adivinaciones y de todas esas religiones que tienen que ver con el sol con la luna con las chacras y todo lo demás dice a ellos le sirvieron a en pos de ellos anduvieron y a ellos les preguntaron dígame usted si no es lo mismo hoy en día que está utilizando el pueblo y dice y ante quienes se postraron no serán recogidos ni enterrados como estiércol serán como estiércol sobre la faz de la tierra y escogerán la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden dice adonai sebaot a mí me dolió el alma leer esto hermanos el padre trae o sea él dice cuando lo saqué de egipto yo no les pedí corbanot ofrendas sacrificios holocaustos no yo lo salvé pero todo este conjunto de corbanot de ofrendas sacrificios y holocaustos es para acercarlos a mí después de que ustedes pecaron porque les he mandado profetas les he mandado personas a decirle pero ustedes no oyen ustedes no hacen shema ustedes hacen lo que su cabeza dice lo que su corazón les dice y han llegado al punto de que se van atrás de la luna se van atrás del sol y a ellos le preguntan y este lo del horóscopo hermanos híjole si es que eso está hoy más de moda que nunca y entonces dice el padre que entonces toda la gente esta generación dice es una generación mala que el padre tenga misericordia que el padre tenga misericordia hermanos y para terminar en el capítulo 9 porque ya el tiempo avanzó capítulo 9 versículos del 22 al 23 dice le dice otra vez el eterno a jeremías habla así ha dicho adonai los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el cegador que no hay quien lo recoja así dijo adonai no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy adonai que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice adonai entonces que podemos aprender de lo que hemos estado hablando que los corbanot los sacrificios los holocaustos corbanot para acercarnos al eterno una vez que hemos pecado que queremos acercarnos dice hagan estos corbanot entonces el padre está diciendo yo solo vuelve y dice solo les pido una cosa desde siempre desde que los saque de Egipto hagan caso a mi Torah hagan caso a mi ley no se alaben diciendo oh que sabio soy yo no se alaben diciendo ay yo soy de carácter valiente no se alaben diciendo ay yo yo tengo yo yo soy rico yo tengo dinero tengo cosas no quieren alabarse en algo pueblo de Israel dice el versículo 24 alábense en esto en entenderme y en conocerme que quiere decir eso hermanos cuando vamos a las palabras en hebreo en estudiar mi Torah y en obedecer mi Torah en eso alábense no se alaban en lo que tienen ni que sean sabios ni que sean valientes ni que sean ricos no 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 eso no sino en conocerme en obedecerme dice que ustedes sepan que yo soy Adonai pero que significa eso usted cree que la gente se atrevía a desobedecer a Faraón usted cree que la gente tanto egipcios como no egipcios en este caso podemos decir egipcios e israelitas usted cree que se atrevían a desobedecer a Faraón aunque les ponía cargas pesadas y maltratos nadie nadie se atrevía a desobedecer a Faraón pero nosotros Israel si somos un pueblo atrevido y desobediente que nos atrevemos a desobedecer al Eterno y él dice todo lo que yo les pido es entiéndanme conozcanme recuerden algo yo soy Yud Hei Bab Hei y hago misericordia si porque porque no mire ya no se hubiera fulminado él si no fuera misericordioso pero no se les olvide que también hago juicio y el día del juicio se acerca y dice y hago justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Yud Hei Bab Hei así es que hermanos la Parashah del día de hoy Zad él mandó y él mandó y nosotros obedecemos así es que la Parashah del día de hoy es una Parashah muy buena que podemos utilizar como preparación para Pesach como preparación para Pesach vamos hermanos que es la levadura desobediencia saquemos la levadura de la casa limpiemos la casa porque es una orden éxodo 12 o visita nuestra página de Facebook ahí puse yo creo que el sábado las enseñanzas que tenemos todo el que quiera aprender de verdad yo como siempre digo el que quiera aprender se esforzará ahí están las enseñanzas ahí están las enseñanzas en nuestra página de Facebook ahí están nuestras enseñanzas en el canal de YouTube cómo prepararnos para Pesach cómo esto del pan sin levadura el ceder de Pesach cómo hacer la cuenta de Omer cómo los primeros frutos cuándo muere Yeshua cuándo resucita Yeshua todo lo tenemos en nuestro canal de YouTube y usted puede estudiar ahí así es de que esta semana es para sacar toda la levadura de nuestra casa física pero también la más importante la levadura que tenemos aquí adentro recuerden lo que dice Primera de Corintios ok por favor recordemos lo que dice Primera de Corintios y no me acuerdo si es el capítulo seis creo que es el capítulo once si no me equivoco si donde dice hermanos de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor entonces es esto para gente que peca claro todos todos cometemos pecado pero es para los que estamos ya en el convenio de la Torah no es para la persona que tiene un pie en la Torah y un pie en la teología de religiones esto no es para eso dice cualquiera que participa de este pan y de este vino indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa pero que dice primero dice pruébese cada uno a sí mismo que significa pruébese estoy yo en el convenio de la Torah a pesar de que me ha dejado mi familia a pesar de tantas pruebas estoy adentro del convenio de la Torah o tengo un pie en la religión de donde yo vengo y otro ahí medio en la Torah cuidadito porque entonces dice si indignamente se sienta al ceder de Pesach usted va a ser culpado del cuerpo y de la sangre de Yeshua así es que dice pruébese cada uno a sí mismo antes de sentarse a esa mesa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y juicio bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen o sea que por participar del ceder de Pesach sin estar cien por ciento en el convenio eso no quiere decir que no fallamos pero usted que ya sabe por ejemplo que es lo que le hace falta al pueblo de Dios en su mayoría salir del domingo y venir al Shabbat si usted todavía honra el domingo y usted dice yo honro el domingo y el Shabbat cuidado al sentarse al ceder de Pesach porque el día del Señor no es el domingo es el Shabbat si usted dice ah bueno por ahí me he hecho unos taquitos de carnita cuidado usted no puede sentarse a la mesa porque usted está voluntariamente transgrediendo la Torah si ya sé que no debo de comer puerco pero me cuesta entonces yo sigo comiendo tacos de carnita sigo comiendo pozole con puerco usted voluntariamente está transgrediendo la Torah ah si yo todavía me como mi coctelito de camarones usted voluntariamente está transgrediendo la Torah ah si yo no estoy casada pero estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio o con mi novia usted voluntariamente está transgrediendo la Torah ah estoy casado estoy casada pero tengo otra pareja porque mi esposo me maltrata mi esposa me da mala vida estoy en adulterio sí pero es por pero usted está casado legalmente usted voluntariamente está transgrediendo la Torah entonces el ceder de pesa no es para gente que tiene un pie en la religión de donde venimos y en la Torah es solo es solo para los que decimos la Torah es el libro por el cual yo rijo mi vida fallo sí pero no voluntariamente sino por esta humanidad esta carne que no se somete pero tenga mucho cuidado pruébese cada uno antes de sentarse a la mesa de pesa no es cualquier cosa es muy delicado porque dice que muchos hay enfermos y débiles y otros hasta han muerto por haberse sentado sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor Yeshua no murió para abolir la ley si usted tiene mire el versículo que viene a mi mente dice la palabra más te vale que seas o frío o caliente pero si eres tibio te vomitaré de mi boca o estoy en la Torah me corrieron de la iglesia ya no me quieren los pastores no me quieren los hermanos no me quieren en la congregación no importa pero tú dijiste ya leí y yo decido obedecer y ya no me congrego en el domingo ya no le llamo el día del Señor y yo ya no voy a la iglesia el domingo porque no es el día que Dios a mí me ordenó yo guardo Shabbat como lo hacía mi señor Yeshua como lo hacían todos los apóstoles como el santo de Israel ordenó y yo decidí dejar todas esas comidas de puerto de camarones de sangre y de todo lo demás yo decido ya no guardo las fiestas del mundo yo no guardo San Valentín no guardo Navidad no guardo Año Nuevo el primero de Enero sino que los Moadín del Eterno la cita sagrada del Eterno entonces entonces podemos venir a la mesa del Señor de lo contrario dice que indignamente y para el varón dice que el varón debe de ser circuncidado su prepucio no lo digo yo lo dice la Torah que deben de ser circuncidados no habla solo del corazón sino del prepucio así es que vamos con cuidados dice el 31 si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo así que hermanos míos cuando se reúnan a comer espérenselos unos a los otros dice si usted viene al ceder de pesa porque tiene hambre come en su casa come en su casa pero no venga al ceder de pesa porque quiere comer porque dice que entonces si usted lo hace con esa mente dice usted se va a reunir se va a sentar a ese ceder de pesa pero usted lo que va a obtener es juicio para usted mismo luego dice Pablo las demás cosas dice yo las pondré en orden cuando yo fuere así es que por favor si usted tiene preguntas si tiene dudas estamos aquí para ayudarle sabemos poco pero lo poco que sabemos se lo vamos compartiendo nos vamos ayudando y vamos todos caminando el ceder de pesa es de suma santidad se puede comer de todo de todo se pueden comer los siete días ordenados en la escritura de todo menos levadura entonces usted tiene que por eso le digo vea las enseñanzas pan pasta todas esas cosas pues no se puede comer nada que contenga levadura después coma de todo pollo carne pescado frutas vegetales y es orden comer pan sin levadura o sea matza es una orden que por siete días tenemos que comer ese pan no dice solamente coman eso sino que dice que comamos pan entonces usted puede comer pollo con matza carne con matza pescado con matza vegetales verduras todo lo demás y el vino muy importante el vino que vamos a tomar el sábado si el eterno nos presta vida el sábado a la noche bueno ya nosotros desde el viernes a la noche ya no vamos a tomar el vino kosher regular sino que tiene que ser nosotros vamos a comenzar desde el viernes vino kosher ya sin levadura entonces usted va a la tienda o en amazon y usted va a encontrar el vino que dice para passover passover pesa vino para passover vino para pesa eso no es ah es kosher si es el que tomamos todo el año kosher vino kosher pero el de pesa tiene que decir kosher para passover así es que mire las enseñanzas que tenemos cualquier pregunta escríbanos llámenos y estamos aquí para ayudarle en lo que podamos usted quiere participar de nuestro tiempo de preguntas y respuestas yo le invito que al salir de aquí de go to meeting perdón de facebook se conecte al go to meeting donde tenemos tiempo de preguntas y respuestas y donde todos aprendemos yo aprendo mucho de las preguntas y de las respuestas y de los comentarios de nuestros hermanos así es que bueno gracias a todos los que estuvieron aquí desde el principio con nosotros desde que empezamos a las doce el eterno bendiga a los que se acaban de conectar hace unos minutitos también verdad cada uno nos conectamos y aprendemos lo que podemos lo que queremos así es que el eterno les bendiga a cada uno de ustedes y que el eterno nos ayude para poder entrar a pesa de la mejor manera posible sin la levadura en la casa y sin la levadura en esta casa que al adonai nos bendiga y nos guarde y shalom shalom y preparados todos para pesa un fuerte abrazo para cada uno de ustedes shalom shalom y litrot les esperamos en go to meeting ahorita mismo me desconecto y nos venimos para go to meeting para tiempo de preguntas respuestas y comentarios shalom 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 Gracias.